hola a todos bienvenidos a mi canal he hecho el pan y voy a decir la receta como lo he hecho y entonces lo que necesitamos es harina de sémola fina 200 gramos y harina 600 gramos una cucharada grande de levadura del pan una cucharada de sal una cucharada grande de manteca y agua para amasar también lo primero que he hecho he cogido un poco de sémola fina y de la harina y entonces le he mezclado con la le añadido la levadura de pan y le he echado un poco de agua entonces le he mezclado bien sin sal y le he dejado fermentar en un cuenco que tiene agua templada y le he tapado para fermentar bien la sal la tenemos que dejar al último para cuando añadimos la harina a la lo que hemos dejado fermentar ya está fermentado ya como tiene burbujas entonces ya se ve que está fermentado y entonces tenemos que añadir la harina y la sémola lo que lo que queda y entonces le añadimos agua por si falta más agua la tenemos que amasar bien bien cuando la amasamos entonces le añadimos una una cucharada de manteca y la amasamos bien bien y la dejamos fermentar otra vez yo le he amasado con las manos también con la máquina y la masa tiene que estar blandita no tiene que estar dura no tiene que estar pegajosa tiene que estar blandita después de amasar la bien entonces la dejamos otra vez fermentar si yo la dejo siempre en un cuenco que tenga agua el recipiente donde está la donde la masa la dejo en un cuenco y ese cuenco lo dejo en un recipiente que tenga agua templada para que facilita fermentar una vez que fermente bien sabemos que ya ha doblado su volumen y entonces la hacemos bolitas formamos bolitas entonces le quitamos poca de aire que tiene entonces la formamos bolitas y las bolitas la tenemos que untar con aceite y la espolvoreamos con harina después le echo un corte y cuando ya le hago el corte entonces le tengo un molde le unto con aceite con manteca luego le espolvoreamos harina después lo dejo dejo en la en el molde y lo dejo fermentar en el molde o así también sin molde tampoco también se puede después lo dejamos en el horno una vez que encendemos el horno lo dejamos no tenemos podemos precalientarlo podemos dejar da igual entonces he dejado la he dejado las tortas en el horno encendió el horno y lo he dejado después de que haya fermentado y en el ya casi cuando ya cuece entonces en medio de cocción le tengo que quitar el molde para que así no le no le entra la humedad para que se esté bien doraditos también mejor le quito el molde después cuando ya cuece la dejo encima una rejilla y ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.